Bienvenidos a En el punto de mira Reload Noticias Análisis Debates Pasado, presente y futuro de los videojuegos Aquí, en tu espacio Reload Nosotros no te cobramos por darte placer En el punto de mira Reload No te cobramos por darte placer Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva grabación audiovisual de En el punto de mira Reload Segundo programa ya con todos vosotros Bueno, soy Capi, ya que me conocéis de entre el programa y demás La primera vez que presento el podcast, por así decirlo Este mini podcast, que para el que no lo haya escuchado, pues surgió simplemente para dar otro tipo de contenido a lo que es el punto de mira Y para dar frecuentemente, con más frecuencia de la que estábamos dando el podcast del punto de mira Para dar ese tipo de contenido, que tanto nos pide la gente Y que por circunstancias personales, laborales, familiares de cada uno, pues no podríamos ya dar cada dos semanas Luego se fue yendo a cada tres Y ya pues digamos que nos cuesta un poquito más, ¿no? Sacar ese programa adelante Además de que ya lo estáis viendo programa tras programa Que cada programa, cada vez duran más Cada vez tienen más edición Cada vez tienen una serie de entradas más curradas Más tracks, por así decirlo Y eso, quiera que no, pues también hace que cada programa dure muchísimo más, ¿no? Y se nos vaya el tiempo y la preparación a mucho más Cuanto más calidad queramos aportar, pues obviamente se dilata más el tiempo Y para evitar esos periodos tan grandes de tiempo entre programa y programa Pues decidimos hacer este tipo de programa, ¿no? Más ameno, más rápido Y en las que podemos tratar y probar otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo el caso de presentar el programa a cada uno de nosotros Bueno, iremos presentándolo, iremos también haciendo el programa que más o menos nos guste a cada uno, ¿no? Es lo que intentamos Y bueno, sin más dilación Voy a empezar a presentar ya a cada uno de nuestros compañeros Que estamos hoy por aquí Por ejemplo, Gapés, ¿qué tal estás, colombiano? Bien, bien, bien Es raro acostumbrarnos aún al Reload, a este nuevo formato Pero que justamente tiene lo chulo en eso, en que cada programa es diferente Porque capta un poco lo que es el toque personal que le puede dar cada miembro Vemos el anterior y escuchamos este que estás haciendo tú Y tiene otra dinámica Así que es súper chulo y supongo que la gente lo agradece, amigo mío Totalmente, ¿no? Es lo que se trata, de dar cada uno su toque Su punto de... Por ejemplo, Marco, a mí me encantó la primera vez que lo escuché No había presentado nunca Y le da ese toque no más pausado que no tengo yo Porque yo soy muy loco Y yo empiezo a hablar Y es lo primero que se me ocurre Y lo suelto sin más Y claro, es eso Aportar cada uno a nuestro rendimiento de arena Y hacer de este programa un poquito más entretenido Y dar nuestro sello Intentar, en la medida posible, entretener a la gente, ¿no? Que es lo que nos viene demandando Tanto por el grupo de Facebook Como por todas las redes sociales en las que estamos Aprovecho ya de decir que tenemos un grupo de Facebook En el punto de mira En el que estamos muy activos Que hablamos con la gente y demás Y tanto por ahí como por YouTube iVox El programa aparece en todos sitios, ¿no? Nos podéis buscar por ahí Twitter, en fin Siempre estamos disponibles Y siempre estamos pendientes de Intentar contactar a vosotros Así que, bueno, ahí lo dejo Edward, Sonier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas, Capi Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí mi primer Reload Que en el anterior lo escuché No pude estar Temas de trabajo Pero muy chulo, la verdad Muy buena la idea Marcos, la verdad, hizo muy bien de presentador Un análisis muy divertido Noticias muy chulas Y nada Esta noche estoy aquí Aquí con los compañeros Contigo de presentador Y bastante contento Muy contento A ver qué tal nos sale Esta dinámica de los Reloads Que está bastante interesante Ya te digo que Se viene un programa muy apasionante Muy lleno de contenido Nos va a traer luego tú La conferencia de Final Fantasy XV Ya lo voy adelantando Y nada, esperamos que Pasarlo bien A ver Y darle a la gente un poquito de droga Como ellos nos dicen que necesitan droga Ahí, ahí Droga Droga, droga Sonier A darle caña Marquitos, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Oh, tío, relajado Relajado Esto de no presentar Y otra duda, eh Te dejas así como un vacío Por fin, tío Ay, qué desestrés Es que es normal, tío Llevar el programa para adelante Yo no sé caso Cómo lo hace el tío Bueno, ya lleva muchos programas, ¿no? Se prepara muy bien el tío Pero yo estoy ahora mismo Tiene que haber Intensión, nervioso Muchas veces no sé ni lo que decir Pero bueno Ahí voy tirando para adelante Y nada Oye, hay muchas reservas Por lo que he visto El grupo de Facebook Que tienes tú, ¿no, Marco? Mucha polémica Muchas ediciones coleccionistas Mucha ostentosidad Más que gapes, ¿no? Sí Lo estoy estudiando ahí con gapes Estamos mirando el mercado Para ver cómo está el tema Porque ya que lo fomenta Lo fomenta Nintendo Yo siempre he sido de Nintendo Desde chiquito Pues digo yo Hostia, pues Vamos a hacer mercado, ¿no? Vamos a hacer mercado Mucha polémica Sí, pero la realidad Es que me gustan tanto Que me las quiero quedar Hombre, sabio Esa es la putada ¿Cómo que, hombre? Claro, gapesito Eres el primero Con tu tienda virtual Que estás por ahí Sin mochila En mano Gorrita, ¿no? Coño, de algo Tengo que vivir A lo mío Pero la manta en el suelo Y los Amibus Pero déjame decirte Que lo que ha hecho Nintendo Con Fire Emblem Fate Ha sido una guarrada Lo digo ya desde aquí Una guarrada Tamaño Sin extendernos Porque Asquerosos Yo te digo Que yo tengo todos los Fire Emblem Es una de mis sagas de culto Y yo me quedo sin esa edición Lo cual es lamentable Tienes toda la razón Es que entendernos más Porque si no se pone esto muy troll Si llevo yo el programa Sería el programa muy troll Tampoco a eso Así que vamos a empezar ya Con las noticias Vamos allá Bueno, vamos a empezar Primera noticia El amigo Phil Spencer Ha salido a palestra Recientemente en la Build 2016 Porque no sepa Un evento organizado por Microsoft En lo que se han Hablado un poquito Por encima De los planes de futuro De la compañía Norteamericana Y aquí os dejo un titular Todos los juegos de Xbox One Incluidos los First Party Llegarán a Windows 10 Por lo cual Llegarán a PC ¿Cómo afecta esto a One, Apex? ¿Cómo lo afecta? Que te quita toda necesidad De comprar la consola Si tienes PC, ¿no? Cabe la aclaración Hay alguno que defiende que no Pero eso es como que te comprarás No sé Dos veces la Playstation 4 No tiene ningún sentido Realmente No sé Yo a Phil El otro día Puso un chico en el foro Diciendo A la final terminó Siendo un vendeburras Y yo estoy totalmente de acuerdo Este le ganó a Peter Al Peter por todos lados A Peter Molinox Tuvieron que haber estudiado juntos Algo así Lo que es un vendehumo Se inventó un personaje De jugador para jugadores Que es una mentira Al tamaño de una catedral Y bueno Ahí están sufriendo Los usuarios de One A mí me alegra En medio de todo A mí me alegra la noticia Porque yo soy usuario de PC Y no de One Pues para mí son buenas noticias Pero eso no me distancia Del sentido lógico De la crítica De saber que aquellos Que solo tienen One Y apostaron por esa consola Vaselina Y es una violación anal Eso es así Edward Tú como veas que por ejemplo Sagas como Gears of War Halo y demás Ya no se queden Exclusivos de consolas Sino que salgan también a PC ¿Tú crees que eso Le va a reportar mucho en beta? A ver Yo es que voy mucho Bueno creo que todos Yo voy por la línea de GAPEX En que una consola Sin exclusivos Pierde totalmente el sentido Para mí Sobre todo Yo por ejemplo Si fuera una persona No sé Como los compañeros Marcos GAPEX Digo Gatsu Que tienen ya PCs De gama alta Me digo a mí mismo ¿Qué necesidad tengo De comprar One? Si todo lo que vaya a salir En ella Todo O sea Ya está confirmado Que todo Halo Gears O sea Las sagas Vende consolas Las voy a tener en PC Las voy a tener En mejor calidad O sea ¿Para qué me voy a comprar Un PC de gama media Que lo voy a tener Ahí criando polvo? No sé No entiendo este movimiento O sea Lo único que veo Es que Microsoft lo que quiere Es fortalecer Windows 10 Quiere hacer algo Una especie de De Steam Y Y Dejar de lado One Como Como consola en sí No sé A mí personalmente No me agrada Me beneficia Porque yo Tengo planeado Comprarme un PC Y poder jugar Todas las exclusivas Pero en parte Me parece Que le allanan El terreno A la competencia Más directa Como puede ser Sony Y dejándole las cosas Muchísimo más fáciles Y al final Nosotros somos los que Salimos perjudicados Marco Yo te quiero preguntar También una cosilla Aparte de lo que ha dicho Edward Capet Muy interesante De los dos ¿Crees que saliendo También Los videojuegos Tanto en Windows 10 Como en One Al vender más Porque al ser Dos sistemas Al vender más videojuegos ¿Crees que no le va a salir Más rentable Que si se queda Solo un exclusivo De consola O directamente Aunque le salga Más rentable A la larga Al Al tener Ya el Windows 10 Van a priorizar Nada más que Windows 10 Y va a dejar fuera Las consolas ¿Crees que puede ser Un movimiento bueno A corto plazo Pero a largo no? O al revés Normalmente En cuanto En cuanto más locales Vendas un producto Más venderás Eso es lógico O sea Si dispones Del mismo producto En One Que en PC Pues evidentemente Aunque sea poco Aunque sea poco Vendrás más Hombre También hay que decir Que normalmente Estos juegos Que está sacando Microsoft Para Para PC Hay que resaltar Que normalmente Solamente se está vendiendo En la Windows Store Y con unos requisitos De PC Que Yo no sé A mi me parecen exagerados Para los juegos que son Pero están pidiendo Bastantes requisitos Y Si Y están vendiendo El eslogan Como claro Tú no puedes pretender Jugar a estos juegos En un PC cualquiera O sea Para eso tienes la consola Que te cuesta 350 dólares Y no gastarte El 900 en un PC Eso es el eslogan De ellos También es cierto Que Existe una cosa Que bueno Ya es muy recalcada Por todos Que Tú te puedes comprar Los juegos en PC Si te sale El Halo Que todavía no han confirmado Halo Pero el Jazz of Wars O otros juegos Que sean online A no ser que se les ocurra La brillante idea De que por Windows Store O por lo que sea También hay que pagar Live En PC no te cuesta El online Imposible que vaya a pasar eso Marcos Bueno Con Microsoft Esto es posible Mientras que En consola Todavía hay que pagar Live Para jugar online Pero si Existe esa diferencia Esa clara diferencia Entre Una consola De 300 Yo me imagino Que dentro de poco O en el E3 Bajarán de precio Y lo dejarán ya Definitivamente En 300 dólares O menos La consola Y con ese Con un precio Muy 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 barato O sea Es como decir Jugar En lo básico O irse a PC Y jugar ya En En lo Vamos Pero pregunta ¿Qué cuesta el gol? ¿Cuál Unos 50 50 euros 50 euros Una generación De 5 años Por ponerla Bajita 5 por 5 ¿Cuánto te dan Dólares entonces? 250 pavos Correcto Si pones a tus usuarios Que compraron El mismo juego El mismo juego En One Y en PC Y unos Juegan Evidentemente Gratis online Y los otros no A la larga Cuando cierra A la generación Esa consola No costó 300 dólares Esa consola Costó 600 Porque tuviste que pagar 300 dólares 250 dólares Durante su periodo de vida Para jugar esos juegos Así que aquel Que tuvo un PC De 800 o 900 Para correr esos juegos Realmente no se No se distanció Tanto en el precio 100 o 200 euros De lo que le costó Al otro jugar Y sobre todo En una plataforma Que es multiplataforma Que va a jugar Otros juegos Que va a ver porno Que va a hacer Trabajos de la oficina Que va Entonces ¿Para qué sirve Juan? Y sobre todo Ahora que encima También tiene los exclusivos Que iban a ser en Juan ¿No? Las free parties O sea que Por eso te digo Te pueden decir La persona que Decían cosas No Porque yo me lo he comprado Por los exclusivos Súmale que el precio De salida digital Y físico En PC siempre es inferior Por lo menos 10 dólares Por lo menos Por lo menos así Lo manejan la mayoría De las empresas No sé Microsoft Pero si vas a comprar Batman En Playstation 4 Y te vale 65 pavos 70 Lo vas a ir a comprar El día de salida En Steam Cuesta 60 Ah que son 5 o 6 pavos De diferencia Sí Pero si sumas Sobre un catálogo De 60 juegos En una generación ¿Cuánta plata fue? Porque Es muchísimo dinero Pero A ver Pero yo A la larga Habría que ser tonto Para tener Juan Sí pero Gapes Yo a lo que quiero llegar Es que si tú tienes Un buen PC Es de estúpidos Comprarte una Juan Y total Lo vas a tener todo Si tienes un PC medio ¿Qué tan viable Y tan inteligente También es pillar Juan? No, no, no No te es No te es No, no No te es rentable No, pero coge esa pasta Y pon tu PC mejor Porque después Cuando sumes Todo lo que te costó La generación Online Y costó de juegos Es que de lejos Te pasaste el valor Que te hubieras gastado En Juan Si no tienes un PC Y no quieres Ah, ahora Ah, claro Entonces esa Hombre Si tienes un Nokia 1100 Claro, cómprate una Juan Que está más o menos Tecnológicamente parejo Bueno, pero Eso es a lo que vamos A los campesinos ¿Por qué vamos a los campesinos? Bueno Pero a la parte En realidad Es eso A lo que usted reduce ¿No? Cada uno tiene Su propia posibilidad económica Y Phil Por así decirlo Deja Bueno Pone Los jugadores De un PC Por un lado Y los jugadores De consola Por otro ¿No? Limitados Por esa economía O por su forma De jugar Muchas personas Como Gasus Por ejemplo Que prefieren Algunos tipos de juegos Para jugar en consola Y otros tipos de juegos Esto se llamaban antes Bueno Vamos a la siguiente noticia Antes de ver Viernes Estuvimos la primera análisis De Quantum Break No sé si Bueno No sé No Lo habéis seguido Bastante bien de cerca Mucha polémica Nuevo juego de Remedy Tan esperado Y una media Y una media De ocho Más o menos En el análisis Algunos ocho Siete y medio Ocho y medio En fin Una media de ocho Edward Por ejemplo ¿Cómo ve esta nota? ¿Esperabas algo así? ¿O relativamente bajo Para la expectativa Que estaban puestas En el título? A ver Yo la verdad Yo creo que este año Quantum Break Junto a Gear Software 4 Eran los dos Buque insignia De Microsoft Tanto para PC Como para One Y claro Las expectativas Evidentemente Eran altas Como las podemos tener En otros En otros muchos juegos Que están por salir Y claro Este tipo de notas Siendo la desarrolladora Que es y tal Pues te pueden dejar Un poco frío A ver Como mismo te podías esperar Que fuera un buen juego Pero las expectativas Estaban muy Muy altas Claro Yo puedo entender La decepción O sea Yo si fuera usuario De One o de PC Yo sé que me lo compraría Igualmente Porque vamos Un 8 Pues mira Es la misma nota Que le podría dar A un Infamous Y son buenísimos juegos Pero claro El problema que ha habido En realidad Han sido Yo creo Las expectativas De la gente Porque yo creo que Esperaban un juego De 9 y medio Algo así No sé Lo que fue En Playstation 4 Un Bloodborne O lo que fue En Wii U Bayonetta 2 ¿Sabes? Y desgraciadamente Quantum no lo ha sido Marco ¿Tú también crees Que aparte de la nota De la nota Que se le ha puesto el juego No venía también La gente un poquillo quemada De la noticia anterior Sobre Quantum ¿No? Ese doblaje Que no ha venido Al español Sino al español latino La serie que viene Aparte Para descargar por detrás El juego que viene A 720p ¿Crees que también Eso No sé si en el análisis Ha podido influir Pero por lo menos Al ver la gente Ya el juego Lo ve con distinto ojo ¿Piensas también Un poquito como yo? ¿O crees que no tiene Nada que ver Simplemente que Han analizado el juego Y en realidad Es un juego bueno Pero mucho No No creo que haya influido En lo que es Las notas de prensa No creo que haya influido eso Además que tú lees Si tú lees el análisis No lo digo tanto Por la prensa Y es que no aplicaría Por ejemplo A la prensa gringa Que le da igual Que no llegue en español Y le clave a la cota Yo le decía más Por las personas A ver Que no llegue en español Yo creo Yo creo que El problema radica Más bien Es que las expectativas De la gente Eran demasiado altas Y al ver O leer Los análisis De la prensa Han dicho Uff Esto no va a ser El megahit De One que esperaba Claro Exacto Es un buen juego Va a poder pasar Un poquito como de order ¿No? En ese sentido Sí Exacto Exacto Las expectativas Estaban por las nubes Y la realidad Es que es un buen juego Porque un 8 Es un buen juego Sí Eso también quería decir Quería romper una lanza A favor del juego ¿No? Porque aquí estamos hablando De que un 8 Que puede hacer una decisión Y tal Pero en realidad Un 8 Es una nota De buen juego Y de imprescindible Vamos Totalmente Yo no creo que sea Para rasgarse la vestidura No sé si estás de acuerdo Claro ¿Cuántos juegos Tú y yo Hemos hablado De forma privada Que nos gustan O que son juegos fetiches De una generación Para nosotros Y cuando vamos a ponerle Una nota hipotética Siempre le ponemos 7-5 O 7 Es que ahora resulta Que si los juegos No son el puto Bloodborne Y son un 9-5 Entonces es una mierda Porque esto se convirtió En una lucha De los usuarios Por demostrar Quien tiene los juegos Más brutales De la generación Y hacen un flaco favor Porque resulta Que si el juego No es de 9 Ya nadie lo quiere comprar Es que tengo noticias Varios de mis juegos Favoritos De la generación pasada Yo tampoco Les pongo por encima De 8-5 Porque es que Estamos hablando 9-5 días Estamos hablando De juegos que pasarán A la historia Obra maestra Y cosas de este tipo A mí me parece Que cuando yo vi Los análisis Yo dije Coño Es un buen juego O sea Hombre Yo tampoco es que Me fíen mucho De análisis Ni me guíen Pero de todas maneras Son una referencia Y uno dice Bueno Resulta que el juego No es tan malo Como algunos Hubieran querido Que fuera Lastimosamente Por eso me parece Que la comparación Con el Disorder Es bastante injusta Porque el Disorder Hubo lleno de fallos Este parece Que no está lleno De fallos Simple y llanamente Lo que pasa Es que la gente Desesperaba El Bloodborne 1 Que ojalá Termine siendo el Gears O sea Aquel juego Que te obliga A comprar la consola O que en todos Sus apartados Es extremadamente Sobresaliente Y no lo fue Realmente no lo fue Pero ojo Alan Wake El trabajo anterior De Remedy A mí me fascina Como juego Y mi nota Para ese juego Es un 8-5 Claro Entonces tampoco Es que estén Tan distantes A sus trabajos anteriores Ahora ¿De cuándo Remedy's Naughty Dog? No sé Hay que ponerse Hay que ponerse Un poquito Menos Histéricos Con este tipo De cosas Porque yo aceptaría Que si le clavan Un 5 La gente Se encrespe Pero coño Es que Si yo tuviera One Y se lo decía Alguien que me escribió En el foro Un privado Decía Es que si yo tuviera One Este juego A mí me da igual Que sea un 8-10 Es que yo Sería el juego Que pillaría de salida Porque a mí me encanta Landwake Deja de pensar en la nota Y juégalo Porque One Tampoco es que vaya sobrado De exclusivos Porque no es Wii U Ese es el juego Que hay que pillar Y punto Es lo que he dicho antes Es un juego Totalmente imprescindible Sí Permíteme una cosa Una cosa Rapidita Hay una Hay una de las Críticas Que aparecen En todas En todas Las revistas De prensa Incluso Incluso Gringas Perdón Y es que Le achacan Que sea corto O sea Que te dure Entre 8 y 10 horas El juego La historia Unas 8 horas La mayoría de análisis Sí Vale Yo No sé lo que pensar Ni Edward Ni Gapex Pero a ver Si un juego te llena Si un juego te llena Y tiene Te da una curva De dificultad O sea Y te entusiasma Y más te da Lo que dure Es que parece ser Que un juego Tiene que durar 40 horas Para que sea bueno Yo lo veo A mi De duración Lo veo normal Normal del género Para el tipo de juego Que es Yo lo que leí Por ejemplo En las pocas páginas Que yo me referencio Que son Que realmente Les creo bastante Son 3D juegos En español Y Geni La versión norteamericana Porque la española Es un puto circo Y la versión norteamericana De IGN Le achaca Como problema grave Que se casualiza mucho Como shooter Que las coberturas Son automáticas Y que se pierden cosas O sea Que tú vas caminando Y cualquier cosa Que estés cerca Sí Aquí también se dice Que es muy fácil Te recomiendan Que es muy fácil Que esto que tienen Los shooters De disparar ciegamente Que te recomiendan Te recomiendan El modo experto Es verdad Lo quitan O sea No puedes disparar De forma ciega Entonces Hombre Que le penalizan eso Y eso es así Porque yo no puedo opinar De algo que no jugué Yo también lo penalizaría Es clarísimo Correcto Por eso Que me permita Agapel decir Que ya analizaremos El juego aquí Después de jugarlo Por supuesto Como siempre Y lo que siempre digo Los análisis Por favor No nos quedemos Solo con la nota ¿Vale? Intentemos leer Los análisis Pensar por nosotros mismos Porque en realidad La nota Es subjetiva Cuando uno Le da la nota Que él ve Y simplemente eso Vamos a quedarnos Sobre todo Con las características Del juego Con lo que nos aporta Lo que nos puede ofrecer Más allá de una nota Yo creo que las notas Están ya pasadas de moda Algo que bajo mi opinión Se tienen que quitar Ya de los análisis Y centrarnos ya No tanto en una nota Sino en una serie De características Positivas y negativas Del juego Luego hacer un balance Por nosotros mismos Pero bueno Es mi opinión Vamos a pasar Con la siguiente noticia Llevamos una semana En el grupo En el punto de mira Un poquito nervioso Sobrecitado Por así decirlo Un poquito más alterado De lo normal Desde la noticia De una posible salida De una versión De PS4 Llamada PS4.5 ¿No? Un nombre que le han puesto así Digamos temporal ¿No? O por la que se la conoce Esta consola Digamos Esta nueva versión De momento Esto es un rumor ¿Vale? Vamos a tomar Como un rumor Se dice que se podría Visualizar contenido En 4K Como vídeos Serias Películas Y que además Poseería Aquí viene lo gordo Una serie de mejoras gráficas Respecto a su predecesora ¿Vale? La PS4 Y de sistema Y demás Y mejoraría Entre otras cosas Pues la gafa de realidad Virtual de Sony Las cuales están Prontito en el mercado Entre otras cosas Y yo os pregunto Primero ¿Qué veracidad Le da este tipo de noticias? ¿Vale? Y si veis necesario Esta nueva versión En estos momentos Por ejemplo Eduard Tú mismo A ver Yo la verdad Esto de momento Es un rumor Sony no ha dicho Absolutamente nada De momento Lo cual me dio Preocupa Después de la cantidad De rumores que hay Así que de momento Lo cogeré con pinzas Y lo que me parecería Pues es una guarrada O sea Que me saquen Un modelo slim Con Me sacan Un nuevo modelo De Playstation 4 Una modelo slim Con 2 terabytes O algo de esto Vale Eso sí Porque Ya en Playstation Sí Ese tipo O sea Es Gapex Pero no me saques Una Playstation 4 Que su hardware Es el doble de potente Que la actual Porque joder Me siento estafado Yo me siento Aunque tenga Aunque me hagáis O sea Claro Claro Exactamente Joder O sea Aunque me hagáis Una oferta Que tengo que pagar 100 euros de más Para tener una más potente Hombre No es un movimiento Que me guste La verdad No No porque ya El tema de las consolas Pasaría a ser Como los smartphones Las tablets Y ya perdería Esa esencia de consolas Y simplemente Pasarían a ser PCs Bueno Hay que decir Edward Que esa oferta Todavía no se ha dado Es un rumor Es un rumor Sería para octubre Sería para allá mismo O sea Después de la traje Directamente Ya no lo ponen Este tipo de promociones Solo se da en países Como España O Estados Unidos Donde hay unas tiendas grandes Dedicadas al videojuego Aquí En Colombia Jamás ha existido Algo como plan Cambie Yo llevo mi Playstation 3 Vieja Eso no existe O sea Cómprala de nuevo Y cómprala a precio full Y aquí vale 650 dólares Sinceramente Yo no creo que se dé esto Aquí Ese tipo de oferta De cambio Pero cuando han existido Por ejemplo Cuando uno Claro Pero cuando han existido Cosas parecidas Como GameStop GameStop en Estados Unidos Que te dijo Tráeme tu One Y te 100 dólares más Y te damos una Playstation 4 Que la hizo Hizo esa campaña Yo lo miraba Y yo flipado Porque eso en Colombia Es totalmente Utópico Imposible Eso tanto en Colombia Y aquí tampoco Aquí no creo que yo llevo SD Marco Preguntita para ti ¿Verdad suficientemente atractivo Lo que ofrece La PS4.5K? Bueno Lo que en teoría Va a ofrecerse ¿Vale? Para hacerte con ella Si ya posee una PS4 Y di la verdad Marco Porque tú te la vas a comprar Que sabemos que Que haga dinero Él te la va a comprar O sea A ver Yo soy de los pocos En este grupo Que si sale Tengo ganas de comprarla Lo que trae Yo leo todo O sea Yo leo todo el rumor Porque es un rumor No existe veracidad Es un rumor Exacto Que es cierto Que es por muchas bocas Y bocas importantes De medios importantes Que las sueltan Pero yo leo el rumor Y a mí me dice Películas en 4K Cojonudo Yo tengo Un televisor 4K Yo lo aprovecho A mí me viene genial Oye Que eso es una estafa Que la consola Salió hace 3 años ¿Por qué no te callas? Tío Problema tuyo Si no la puedes pagar Yo la quiero A mí me viene de puta madre Yo tengo la televisión 4K Como cada uno No sé Señor Es un No la puedes No la puedes comprar Que jodes Sí A mí que Pues cómprate la básica A mí que me dices Hombre Yo Yo tengo que decir Sinceramente Que a mí Aunque no me guste El tema este De la 4.5 La 4K Si llegara a salir Lo más seguro Es que la acabara comprando También También soy sincero Al final la vamos a comprar Todo el mundo Con las uñas afiladas Cuando New 3DS Cosa que yo Critiqué Hasta el cansancio Al día de hoy No la tengo Y eso que bueno Terminó siendo menos grave De lo que parecía Porque al final Nos quedamos con un solo Puto juego exclusivo El Xenoblade Menos mal Y es mucho más barata Ojo Y es mucho más barata Que obviamente una sobremesa Y todo el mundo Pues al sol Prendió antorchas Nintendo Que lo viene haciendo Y ahora resulta Que vamos a tener Una puta Playstation 4 1.5 Y es maravilloso La tenemos que ir a comprar Sin hacer mucho debate No, no, no Gapex Para nada Para nada También se dijo Déjame un momentillo También se dijo Que iba a tener Juego exclusivo Nintendo 3DS Que mucha gente Ya de paso Pueden comprar también Juego exclusivo Y ha tenido Un puñetero juego Un puñetero juego Y es lo mejor Aquí es donde quiero llegar yo Quiero diferenciar 3DS Que estoy de acuerdo En todo lo que ha dicho Gapex En la New 3DS Estoy muy de acuerdo Pero Yo me remito A la noticia Que estamos comentando En la noticia Que estamos comentando Te dice Tú te compras La 4.5 Te coges tu Bloodborne O un juego que salga nuevo Pones las dos consolas La pones en la 4.5 Te funciona La pones en la normal Te funciona Si la pones en la 4.5 Vas a tener mejoras Si la pones en la otra Pues en el juego base Te van a funcionar igual Esto es muy justo Para el que la tiene El que la tiene No sé Comprada en febrero Que era su cumpleaños Pues jódete Jódete tú O sea Cómprate un micro mejor Para tu ordenador ¿Por qué no tienes un micro mejor? Yo si tengo Tengo uno de 300 dólares ¡Polla! La mañana sale uno de 600 Hay microprocesadores De 1300 pavos En fin No, tampoco yo creo que Tampoco vamos a hacer esto Un debate mayor No, a ver Es que sinceramente El problema que veo Es que estamos Muy Muy Digamos Es un comentario Y tomádmelo por favor Un poco de troleo Pero me parece a mí Que la gente Amante de las consolas En sí Lo de los PCs Es otra cosa Para mí es otro mundo Pero los amantes de las consolas Los que defendemos las consolas Somos muy comunistas ¡Mentira! En este sentido De que Vamos a ver La tradición Las consolas Tiene que ser Una generación La generación tiene que durar 4 o 5 años Puede sacar una mejor versión Pero no mejores la consola No mejores la consola Es sacrilegio de Dios Marcos Es que La diferencia El matiz El matiz ahí Es que Esto lo único que hace Es darle la razón A personas como yo Que hemos defendido Que esta generación Se apresuró Eso demuestra Que si esta generación Se aguanta Uno o dos años más Ahora tendríamos Consolas en 4K Así que al usuario Si se la metieron Doblada Y el salto generacional ¿Qué va a ser consola En 4K Y qué 4K Bueno Pero mejor Mejor técnicamente Bueno Digamos Digamos Rescalado Como tú quieras La que va a ser La 4.5 La 4.5 Se demuestra Que pudo haber sido La 4 La Playstation 4 Si sale 15 meses después Al mercado Entonces El salto generacional De hardware Fue tan ínfimo Entre Play 3 Y Play 4 Y lo existe Pero igual No significa Que no sea corte Con respecto a Play 2 O Play 3 Por justamente esto Porque resulta Que en cualquier momento De la generación Te pueden sacar Una versión .5 A mí Eso me parece Que está mal Por donde lo mires Pero déjame terminar Yo voy a decir esto Para acabar Por favor Mira Yo es que veo Que es un Es un debate Por cierto Bastante difícil Porque tendría que ser Muy extenso Y a ver Y abarcar muchas cosas Esta idea Que quiere hacer Sony Que por cierto En realidad La quieren hacer todas Los teléfonos Y las tablets Se están comiendo Al mercado Los niños pequeños Y los niños Cada vez Los padres Le ponen una tablet Para jugar A los juguetes De los niños Los niños Se están acostumbrando A jugar con cables Y teléfonos El mercado De las consolas Cae Cae Vamos a ver Los teléfonos Cada año Hay un nuevo modelo 2010 iPhone 4 2011 iPhone 4S 2012 iPhone 5 Y así sucesivamente Vete a Por ejemplo Nvidia Tarjetas gráficas Vete al historial De Nvidia Cada año Una nueva Y más potente O dos modelos Cada año AMD Igual Procesadores Cada año Crece Todo Todo cambia En la vida Todo cambia El ecosistema De las consolas O cambia O desaparece Que posiblemente Acabe desapareciendo Claro Porque Playstation 4 Es un fracaso Y sus números No son superiores A los de Playstation 2 Chavales Quizás también Lo que pasa Es que no estamos Acostumbrados En el mundo De las consolas Que se actualicen Por lo menos Los de sobremesa Hasta tal sentido Aunque bueno También tuvimos una época Y puede volver a darse ¿No? Con la Mega Drive Con el 32X Con una serie de cosas De De positivos Claro Que puede darse Y vamos a ver Por donde sale Con las consolas Les quitan Lo que las hace Únicas y especiales Me voy a PC Y se acabó Toda la mierda Si pero si se utiliza Para eso Es mejor un PC Para eso lo utilizamos un PC Y ya pues Ya que de paso Lo mejor es que si esto es real Si esto es realidad Lo mejor es que lo hagan Y yo los animo a hacerlo Que se atrevan a hacerlo Y el público dirá Si este es el camino O no es el camino Bueno Para acabar Marcos Creo que tienes por ahí Una encuesta De una pregunta que hice Sobre este tema De la PC 4.5 Y nada Me gustaría que nos la trajes Y sobre todo Como siempre Saber La opinión que tienen Nuestros seguidores La gente Con su porcentaje Y demás Y que saque algunos comentarios De algunos de ellos Así que te doy paso Si Déjame comentar Una cosa curiosa De esta encuesta Y es que El resultado No tiene nada que ver Con los comentarios ¿Por qué? ¿Se curta la gente Marco? Pues no lo sé No lo sé No lo sé Bueno La encuesta radicaba En Bueno Que le parecía a la gente Pues esta Playstation 4.5 Yo voy a ir de menos a más Evidentemente La que menos Menos apoyos tuvo Es la que decía Que muy pronto Para sacar una revisión Si deberían esperar más Y esto Fue un Un 3.9% De la encuesta Que participaron 103 personas Hay que decirlo Esta es la que menos Menos apoyos tuvo Luego En tercera posición Hay una opción Que es Una opción más Una revisión Como otras tantas Sin más En esta Fue el 8.7% De las personas Quien la apoyó Luego La segunda La segunda más votada Que es una magnífica oportunidad Para hacerse con una mejor versión De Playstation 4 Esta la votó El 16.5% De la gente Y la que La que barrió La número 1 Es La que dice Que es una canallada Al usuario actual De Playstation Directamente Un 70.8% Bravo Bravo Genio Genio Aplastante Victoria De De ese Lo ven como A chafa Digamos Ahora me van a decir Que soy partidista Porque esto ya Me goleó mal Y es que resulta Que la mayoría De los comentarios Hacían alusiones Bueno Sí Pero tal Pero nadie estaba En contra directamente ¿Sabes? Había muchos comentarios Pero casi todos A favor O bueno Lo ven bien Siempre y cuando Que tal y cual Pero Yo veía Mucho más Pero bueno Estar los votos De todas formas Estar los votos Es lo que opina la gente Vale Te voy a leer Algunos Por ejemplo Uno de Don Juanpa García Bizarre Que nos dice Aquí le damos un saludo Le decimos un punto De mira con él Que dice el amigo Juanpa A riesgo de resultar Impopular Y siendo poseedor De una Playstation 4 De salida He de decir Que no veo problema Alguno en la creación De un sistema Más potente Con una condición Por supuesto No dividir a la comunidad De usuarios Y con todos los juegos Que salgan De ambas versiones Con posibilidad De tener La mejor calidad gráfica De la nueva Sin sacrificar La experiencia De la anterior O sea Lo que Yo haría un buen acertado Como todo Comparto 100% Luego Pues otro Nuestro amigo Antonio Bellido Que nos dice Una revisión Que aumenta La capacidad De la máquina Es simplemente Bueno Para el que no la tiene Pero una gran canallada Para el que apostó Por lo original De salida Un poco como New 3DS Aunque claro A Nintendo No solo se le perdona Sino que se le justifica El resto son Escoria Aún así Canallada Bueno Una opinión muy personal De la amiga Antonio Sobre Nintendo Pero bueno Si que comparto Lo que ha dicho Que puede ser Una buena oportunidad A la vez que también Un poquito De putadilla Para los que tienen Una Playstation 4 Antes de poco Como Jaspers Que si se llega Llega a saber Que va a haber una revisión O una posible revisión Pues espera un poquillo Más el hombre Pero bueno Igual que yo Seguimos Y te voy a leer Una última Por ejemplo Una que es De Joshua Araya Que dice Me parece Que es como Dice La opción 1 Y Sony Hasta que se pueda arriesgar A que la gente Le dé la espalda Y no compre Es una consola más Aunque es poco probable Al menos Espero que los juegos Funcionen En las dos consolas Espero que la nueva Se vea mejor Eso sería Lo menos malo De los que tenemos La vieja Playstation 4 Pero bueno Mayoritariamente Por lo que estuve leyendo En todos los comentarios Por lo que los he leído todos La gente No es que esté en contra de Sino que Si sale Que todos los juegos Que salgan Funcionen en las dos Que no se haga exclusivo De la nueva solo Si eso sería una gran putada No creo que eso pase Eso es básicamente Lo que pide La gran mayoría Bueno Para terminar Solo añadir Que también salió A la palestra El amigo Phil Spencer Argumentando Que a él no le gusta mucho Eso de realizar Un nuevo modelo .5 En el caso de que Fue CD1 Que no le gusta eso El sueño de la mentira Y el engaño Y cabrón Pero si fue el primero Que lo dijo Un momentito Por favor Claro Y es el presidente De la empresa De la competencia Y resulta que fue La empresa Que impone el modelo Y que aparte Ahora va a pasar los juegos A una versión superior Como PC Ah Y me preguntó De eso Pero no ha podido ya Sé que Te ha hervido ya la lengua Tío Es que Es infarsante Dios santo Que actor DiCaprio Ni que nada Este señor Hay que darle el Oscar Se inventó el papel Personaje este Que es un jugador Y resulta que es un corporativo Peor Y más asqueroso Que el que lo Es lo que dice Que nada De quedarse a media O de ofrecer algo Que no sea una auténtica mejor Ah claro Que se impone Que la mejora sea realmente Para que te meto la cabeza Se va hasta las bolas Claro hombre Es un genio Que cabrón Así que nada Ahí lo dejamos Al amigo Amigo Phil Spencer Y bueno Vamos a hablar ahora De la realidad virtual Vale Y aquí Le vamos a dar paso Otra vez Al amigo Marco Que nos trae Una interesante comparativa Entre los Distintos modelos Que hay en el mercado Ahora Por lo menos Los más representativos Y Y para ver Para poner un poquito En situación De cuál nos puede convenir más Poder elegir Ver las diversas características Que ofrecen cada una Cuál se puede Más o menos Amordar a nuestro gusto Así que nada Marco Te dejo Con Con este tema Nada Simplemente Comentar a la gente Datos que Bueno Seguro que la mayoría Los conoce Pero aquí vamos a Comentar en su grosso modo Sobre las tres Más importantes Quiero comentar Aparte La que se llama GRVR Que básicamente Es un utensilio Que te hace falta El teléfono móvil Compatible Un S6 Un S7 O un Note 5 Para utilizarla Como gaza de realidad virtual Dicen que está muy bien Y cuesta 99 euros O sea Muy recomendable Pero bueno Es una experiencia aparte Aquí lo que vamos a comentar Básicamente Es las HTC Vive Las Oculus Rift Y la Playstation VR Déjame Comentar Primero Básicamente Las características Por encima De cada una de ellas Por ejemplo La Playstation VR Tiene una resolución De 1920x1080 Mientras que Oculus Rift Y Vive Tienen la misma resolución Que es 2160x1200 O sea Las de PC Tienen una mayor resolución Que Playstation VR No es grande Muy grande La diferencia Pero Podría llegar a notar Comentar que Las tres Las tres gafas Utilizan pantallas OLED Y El ángulo de visión Que tendréis Con cada una de ellas O sea Cuando las pongáis Playstation VR Tiene un ángulo de visión De 100 grados Mientras que Oculus Rift Y Vive La tiene de 110 grados Ambas tres Creo que se notará mucho Esa diferencia Marco A ver No creo que La notes en su A grosso modo No lo vas a notar De una manera Muy alta Pero bueno Algunos Que sean muy tiquismiquis Y que se pongan Muy ojo a visor Pues posiblemente Se la encuentren También decir Que las tres versiones Funcionan a 90 Hz Lo recomendable Mínimo mínimo 60 Pero Las tres funcionan A 90 Hz Pone aquí Requisitos de Playstation VR Que llega a 120 Pero bueno Es entre comillas Eso de 120 También comentar Que las tres Bueno Las tres gafas Ninguna es Por Por onda Ya todos necesitan Cableado Y ya os digo Que podéis buscar En internet El vídeo de Cómo se conecta Por cableado Playstation VR Que ríete tú De la película El laberinto Pero bueno Comentar que por ejemplo La HTC Vive Tiene un precio De unos 980 euros Mientras que Las Oculus Rift Sí Mientras que Las Oculus Rift Tienen un precio De 740 euros Y El modo más económico Para iniciarse Serían Los 400 De Playstation VR La diferencia Que nos encontramos En esto de los precios Y porque también Son tan altos Tanto HTC Vive Como Oculus Y es que Estas gafas No las puedes ir A comprar a la tienda Solamente las puedes comprar Bajo pedido Por web Y Según vayan fabricando Porque no se hacen En cadena Según las vayan fabricando Te las van mandando O sea que aparte de pedirlas Tienes que tener paciencia A que te lleguen Si hay mucha demanda Pues más vas a tener que esperar Mientras que Playstation VR La vas a tener En octubre En cualquiera de tus tiendas O sea Puedes ir y comprarla Tranquilamente Aunque Marcos Oculus Perdón que te interrumpa Porque bueno Y era caso Oculus anunció ayer o hoy Que bueno Y me parece un movimiento Inteligente De cara a una competencia Digamos Más cercana Con Sony Que las Oculus Tendrán envío gratuito A cualquier parte del mundo A partir de ahora Así que eso es Una buena noticia Eso estaría muy bien Sobre todo en Europa Porque en Europa Tenemos que pagar impuestos Y eso Y eso reduce Reduce Justo leí la noticia Hoy Eso es muy Muy buena noticia Es muy buena noticia De cara a la competencia Correcto Comentar que Tanto Bueno El desembolso de equipo Que tienes que tener Para que te funcionen Estas gafas Evidentemente Tanto en HTC Vive Como en Oculus Necesitas un PC Para que funcione Evidentemente Y necesitas un PC De un coste medio De unos 1200 1400 euros Mínimo Para que te funcione Mientras que En Bueno La Playstation Pues ya sabéis Cuanto cuesta 350 euros Es lo que te puede costar El utensilio Cierto Que hay mucha Polémica Porque El pack De la De la gafa De Playstation No viene incluida La cámara La cámara Exactamente Imprescindible Para que funcione Ni el mando Se dijo Bueno Se dijo Posteriormente Que va a haber Packs Que le incluyan Porque no le incluyan De salida O sea En la En la principal Porque Si os recordáis O rememoráis A viejos podcast Del punto de mira Que ya lo comentamos Allí por El mes De marzo Del 2014 Se comentó Que la demanda De las cámaras De Playstation 4 Estaba siendo brutal La propia zona No daba hecho Con la demanda Entre Europa América y Japón Se han vendido Millones Estoy diciendo Millones No miles Sino millones De ya Estas cámaras O sea Hay un alto Porcentaje De clientes Que tienen Playstation 4 Que ya tienen La cámara Entonces Han optado Por esta Opción Ya que No le quieren hacer Tener A un usuario Dos veces Una misma cámara Con lo cual Si Va a haber Packs Donde ya incluyan Una cámara Pero También quieren Dar la opción A que tenga El público Que ya tiene Esa cámara La opción De comprarse Las gafas Sin necesidad De tener Otra vez El mismo producto Respecto a los mandos Respecto a los mandos La gente cree Que va a ser Imprescindible Para jugar A los juegos De Playstation Vía No Sino para unos juegos Muy determinados Que los quieran utilizar O sea No son imprescindibles La mayoría Puede jugarlos Con tu mando Normal de Playstation Si quieres ganar En experiencia Con otro tipo De juegos Pues si Los Moog Te vendrían bien Y recomiendo a la gente Si quiere Utilizar esa experiencia Que aprovecha ahora A las tiendas De segunda mano Que ahora Se los tienen regalados De precio Antes de que se les ocurra Subirles el precio Mirando como va a ser Visto que el que va a venir De base El combo Nonshock barato O sea La copia del Nonshock Y el vibrador este De colores de Sony Yo creo que la versión Que venga nueva Va a ser diferente Creo que van a intentar Dar un elemento diferenciador Para que te veas obligado A comprarlo Soy un creyente de ello Ahora bien Yo a la gente Que aún no tenga Playstation 4 Y le interese Las Playstation VR Para iniciarse Les diría Que bajo la información Que le hemos dado Antes de esta De la Playstation 4.5 Que esté atenta Al E3 Que esté atenta A meses antes De salir Playstation VR Porque si anuncian Esta nueva consola De mejor prestaciones Yo que sé Para noviembre Diciembre O enero Febrero Del 2017 Por ejemplo Les recomendaría Esperarse A que salga Esa nueva versión Ya que parece ser Según estos rumores Las gafas funcionarán Muchísimo mejor Los juegos Rendirán muchísimo mejor En esa En esa nueva versión Hombre Es la lógica Aparte muy posible Que si el rumor es verdad Exista después también Un pack de ambas cosas Como va a existir Un pack de Playstation 4 Normal en algún momento Está claro Y nada Para terminar Finalizar Que ahora mismo Las reservas De Playstation VR Están adoptadas En casi todos lados En Amazon En Games En Francia En Italia En Inglaterra En Estados Unidos Están volando Cada poco Las vuelven a abrir Y vuelan O sea que Parece ser que la demanda El cierto es que Nunca dan cifras Pero la demanda Parece ser alta Y lo he dicho anteriormente Tanto con HTC Vive Y Oculus Tengo que esperar A que te llegue el turno A que te las hagan Y te las manden Y así es Pues muy bien Marco Sobre todo nos quedamos Con esa idea De que la gente Antes de pedir la VR Si no tienen un Play 4 Y demás Eso que vean el E3 Que vean si hay una posibilidad De revisión de la consola Que vean muchas reseñas Mucho análisis Que escuchen opiniones De gente Que la ha probado Nosotros también hicimos Un podcast Hablando sobre Nuestra experiencia En la Madrid Game Week De la VR Con las gafas de Sony Y nada Por supuesto Y que lo piensen Muy bien antes Que no se tiren A la ligera Porque quizás luego Se lleven un chasco O quizás no Nunca se sabe Vamos con la siguiente Noticia Bueno más que noticia Quisiera yo traer Ahora que viene Bueno ahora que estamos Ya inmersos En el mes de abril Digamos que Este mes de abril Viene muy apasionante En cuanto al lanzamiento De videojuegos Con el nuevo Ratchet & Clank Sobre esto Contra el Sol Con Quantum Break Con Yo-Kai Watch En fin Y al hilo de esto Pues hemos creado Una encuesta En el grupo En el punto de mira Y nada Quisiera saber Que el resultado De que juego Espera más Con ansiedad a gente Así que Edward te dejo Con esa encuesta A ver que Opina la gente Y como siempre Porcentaje Y ver los comentarios De la gente Bueno pues Capi Como tú bien has dicho En este mes de abril Pues hay bastante Lanzamiento interesante Y hemos seleccionado Pues por así decirlo Los titulos más interesantes De Sí más representativo Exactamente Entre los cuales Hemos tenido Yo-Kai Watch Star Fox Ratchet & Clank Quantum Break Y Dark Souls 3 En total Ha habido unos 94 votos Y la cosa Se ha reportido así Yo-Kai Watch Ha tenido un solo voto Yo pienso que es un voto Troll Un troll Pero bueno Sí, sí Me sorprende mucho Que solamente sea uno Si hubiera 5 o 6 Pues mira Ya me lo creería más Pero un solo voto No se lo veo muy troll Star Fox Ha llevado 9 Curioso Al ser uno de los Exclusivos De peso Creo yo De Wii U Sí, que más espera la gente Claro Pero el mando El control es un truñazo Joder No me recuerda Que vaya experiencia En Madrid Game Wii De verdad Bueno, continúa Eduard Bueno pues Ratchet & Clank El exclusivo De Playstation 4 Se ha llevado 21 votos Y luego Ya la final Ha estado bastante Pero bastante pareja A lo largo de los días Con el tema de Papache espardano Digamos Sí, sí, sí Ha estado Ha estado bastante Bastante reñido Y me ha sorprendido mucho El tema de Quantum Break Y Dark Souls 3 Que se ha quedado Con Quantum Break 31 votos Y Dark Souls 3 32 votos Prácticamente Es que lo consideraron Un empate Un empate Lo podemos dejar Un empate Sí, sí Yo creo que Quantum Es que es uno de los más esperados Sobre todo Para los poseedores de One A mí no me sorprende Exactamente por eso Porque es que no es solo Para los poseedores de One Es que son dos plataformas Donde va a salir Exacto Entonces claro Son más personas en el poro Con posibilidad de jugarlo Que por ejemplo No sé El Ratchet & Clank El Dark Souls Sería lo mismo Entonces por eso Y a mí me parece Que es tan parejito Y tan lógico Si fuera exclusivo de One No creo que hubiera quedado Tan alto Sí, por eso Quizás la Puede ser Sí, sí Sigue Edward Sigue Que me enredo Si os parece He sacado dos comentarios Uno de Eric Donate Delgado Que dice Yo diría Dark Souls Pero con tanto juego De 80 horas El que más espero Es el Ratchet & Clank De PS4 Me parece una maravilla visual Y además es un tipo de juego Que hoy Que hoy en día No abunda mucho En el mercado Y encima Ha predicido reducido Creo que completamente De acuerdo con ese Una película Una película animada Yo voté ese juego Increíble Sí, sí, sí O sea Yo porque soy muy amante De Dark Souls Pero si no mi voto Hubiera sido para Rockstar & Clank Porque pinta Pinta genial Y encima Precio de 35 euros Que yo creo que es un regalo De salida Maldita pobreza Y bueno El siguiente Es de Diego Kouga Que dice así No tengo nada de nada Pero viéndolo visto Y mi estilo Cogería Quantum Break Pero le tengo pegas Porque a mí eso De serie con videojuegos Para entender mejor El juego Es una soberada Punto suspensivos Pero empezaba por Healy Para meter con Cazador ¿Qué pensáis vosotros? Hombre, en cuestión De que lleve una serie Hombre, mejor que lleve La serie que no llevarla ¿No? Digo yo, vamos Pienso Pienso La serie son 75 gigas De descarga Todos los Metal Gear Son juegos de culto Y nadie se queja Yo tengo curiosidad En Quantum Break Por la historia Y la experiencia Que puede ser esa mezcla Pero la verdad Es que por desafío Por desafío Me llama más El Dark Souls 3 Que es lo que más espero ¿Tú, Capi? ¿Tienes algún Algún preferido Del mes de abril? No, yo Rachearlo Que va a comprar De salida Sin duda Yo del Sol Me voy a esperar Un poquito más Yo no tengo la pasta Pero Se los digo sinceramente Me parece muy adecuado El comentario Del forero Ya son un género Que va de capa caída Que no salen mucho Con excepción De Wii U Y que A ese nivel de calidad Que propone No creo que vaya a haber Muchos más Así que Uf Yo quisiera tener Para comprarlo Se ve espectacular A ver Esto lo solucionamos Vende un Amiibo Y ya te lo compras Anda Anda Que está bueno Marco Bueno Lo dejamos aquí El tema de la encuesta Bueno Eso es Rache Una película animada Vamos a ver El videojuego Es que es increíble La calidad gráfica Del título Lo dejamos aquí Y bueno Vamos ahora Con la conferencia De Final Fantasy De la mano de Edward Bueno Capi Como ya sabemos todos Hace poco Respectivamente La noche del 30 Al 31 A las 4 de la mañana Dio lugar Un cover Final Fantasy XV Donde Square Enix En Los Ángeles Montó una Inmensa conferencia Que yo creo que Podría rivalizar Con las de L3 De hecho es que lo parecía Y todo Donde se reunieron Más de 2.000 personas Y La verdad Nos dejaron A más de uno Los dientes Bastante largos Te iré pasando Diciendo los puntos O sea Las cosas que fueron diciendo Durante el evento Lo más relevante Y nada Muy bien Dos horas duró ¿No? El evento En realidad Se suponía Que iba a durar Unas dos horas Porque luego hubo Posconferencia Pero ya te digo Que el evento Una hora y cuarto Hora y veinte Fue lo que duró Bastante Bastante Estuve ahí Estuve ahí A las 4 de la mañana Sin dormir Con mi café Y viéndolo Pues Te digo El evento empezó Con una emotiva Inesperada La verdad El mismísimo Ironobu Sakabuchi Padre creador De la saga Final Fantasy Que sin duda Con el Discurso que nos dio Nos Digamos Ayudó a creer Para todos aquellos Que tenemos dudas En el resurgir De esta saga Que lleva de capa caída Ya desde Yo creo que Desde la época del 10 Ya del 10 Claro Exactamente También recibimos También estaba Entre el público El ilustrador Yoshitaka a mano Que nos Pudimos ver En la pantalla Una de las ilustraciones De su arte Bastante Bastante preciosista Con Una imagen en 3D Espectacular De por si El steel cover De una de las ediciones Va a ser Imagen de a mano O sea que una cosa Espectacular Esa misma imagen Que se vio Eh Que más Eh Incluso Nos llevamos La sorpresa De que el mismísimo Nobuon Uematsu Eh El famoso compositor Eh Hizo su presencia Y eh Digamos que nos pidió Disculpas Por no poder Haber participado En este En este Final Fantasy XV Eh Que sin ningún duda Dio Más que su visto bueno Que bueno Ya sabéis Que para Final Fantasy XV La compositora que hay Es Yoko Shimomura Eh Vamos Compositora de De la saga Kindle Hills Y de otros tantos Eh Y vamos Yo como Como opinión personal Para mí está Incluso al mismo nivel Que el propio Uematsu Porque la verdad Es impresionante El trabajo de esta mujer Bueno Nada más Eh Terminar estas Presentaciones Y Y estos invitados De lujo Eh Ya vimos el primer Tráiler De Bueno El primer tráiler De la noche De Final Fantasy XV Titulado Reclaim Your Throne Eh Bastante espectacular Vimos Pudimos ver Invocaciones como Titán Eh Los escenarios Bastante espectacular Y sobre todo Como Como ha evolucionado El El tema del motor Iluminos in Game Desde Desde el episodio De Uskay Eh También Luego nos Eh Sorprendieron Con que Llegaría Una especie De serie anime Compuesta De cinco episodios Eh Titulada Brotherhood Final Fantasy Eh Que presentaría Los cuatro protagonistas Del juego Eh En la cual se Distribuiría de manera Streaming Completamente Gratuita Y cuyo primer episodio Ya estaba disponible Desde esa primera noche Ah Pero eso va a salir En Blu-ray después Muy interesante Muy interesante Seguramente Eh De hecho Creo que con la versión Coleccionista Eh Yo Yo la voy a tener Ni tú No hay problema Eh Sin embargo Esta serie No sería la única Adaptación animada Que recibiría Final Fantasy XV Ya que se confirmó En ese mismo evento Que durante este año Eh Prácticamente Oficialmente En verano Eh Tendríamos disponible Un nuevo Lartometraje La Lartometraje La película Digital Eh Exactamente Llamado Eh Kingsglaive Eh Que contará Con Con voces De famosos Actores Como Lena Headey O Eh Sam Ben Eh Bueno Que creo que la conocéis Es De los últimos años Son actores bastante famosos Conocidos de Juego de Tronos Eh Incluso tuvimos a Aaron Paul Eh El coprotagonista De Breaking Bar Creo que todos También lo conocemos Si Eh Que se han encargado De 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 Pintaba Pintaba Espectacular Mucha sorpresa Por lo que veo Mucha sorpresa Muy bien Si, si, si Tenía La verdad La verdad El evento Venía Venía Muy cargado Eh Bueno La película Se estrenará Antes De 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 Bueno Junto a Todo Esto Que Que Nos Informado Eh Nos Enseñaron Un Un Vídeo Del Juego Donde Veíamos A los Protagonistas Entrar En Un Bar En Una Especie De Salón De Recreativas Que Empezaban A jugar A Juego Pinball Y Tal Típicos Minijuegos Que Tenemos Y Nos Confirmaron Que Esos Mismos Minijuegos Estarán Disponibles En Android Y Windows 10 Eh Para Poder Disfrutar De Ellos Sabes Un Dato Muy Curioso Muy Bien Bueno Apple No se Quede Eh Eh Bueno Ahora pasamos A la A la Chicha Si Todo el mundo Espera La fecha De lanzamiento Edición Y demás Antes Antes De eso Si Si Exactamente Capi Y pusieron A disponibilidad Una demo Casi Nada Si 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 Bueno Primero empezaron Con el tema De las Presentaciones De las Ediciones Coleccionistas O de Ediciones Especiales En Cual La primera Que fue Presentada Fue La que has Comentado Tú Apex La deluxe Edition Que venía Con un Steelbook Con el Arte De a Mano Que Más Banda Sonora Te viene La Película La Película Exactamente Te viene La Película Y Contenido DLC Que Es la Que Vamos A Pillar Nosotros Bueno Tú la tienes Reservada Creo Yo esperaré A ver La mía Ya está Más que Reservada Y luego El plato Fuerte Cuando todo El mundo Estaba Flipando De lo Bonita Que era Esta Deluxe Edition Nos enseñaron Algo Bastante Impresionante Aunque Para mi Gusto Personal La figura Bastante Fea Una Edición Limitada A 30.000 Unidades Es la Ultimate Collectors Edición La cual Se vendría A componer De Todo El Contenido De La Deluxe Exceptuando La Steelbook Ya que Te vendría Con Con Dos Steelbooks En las cuales Se incluiría La serie Animada Las películas El juego Y La banda Sonora En físico Bastante Contenido DLC Una figura De Play Arts Del protagonista Noctis De estas Articuladas Que bueno Están bien Pero la verdad A mi personalmente Me gustó Nunca Me han gustado Las figuras Articuladas Y Al precio De 270 Euros Perdona Eduardo Mucha tela Marco Perdona También trae Un bonito Y gran libro De arte Libro de arte Si el libro De arte Eso es verdad Todo eso Viene empaquetado Es que por ese precio Debería traer Una rubia 34 doble No pero Marco Ya la tiene Marco Ya sabemos Que para él Su Final Fantasy Bien con la Disinclusionista Lo tiene ya Es más También tengo La de Deluxe Es más especulativo ¿No? También tengo La de Deluxe Pero Hemos creado Un monstruo Me cago en todo Pero es que La de Deluxe Está reservada Para Gappers Vale Perfecto Muy bonito Bonito gesto Te cortamos O sea que Estate tranquilo Creo que Las reservas De esta edición Creo que duraron Menos de un día Demasiado tiempo Yo reconozco Que Aquí ni si consiguen Ni dudo mucho Que se vaya a conseguir O sea Bueno No Es en la tienda Es en la tienda Square Enix Si no la consigues ahí Solamente la conseguirías Especulada Y ya sabemos La versión que te vas a pillar Tú La que dice Marco Que reservo Entre otras cosas Me deja Stone Cold Frío como la piedra Aquí es que ni siquiera O sea Yo Tenía la esperanza De conseguirla Después del lanzamiento Teniendo un poco de suerte Pero bueno Ahora me quedo más tranquilo Bueno Bueno Después de Enseñar estas Ediciones Más que Tentadoras Por fin Llegó Que eso parecía El panel de fin de año Madre mía La esperada fecha de salida Que como ya se Filtró Iba a ser El 30 de septiembre De este año Ya es la fecha oficial Para Para el lanzamiento Del juego Una espera De 10 años Es que aún no me lo creo Ya queda poco Eduardo Ya queda Ya queda menos Apenas un poco Más de 6 meses Y ya Ya será mía Lo que también hicieron Otra Otra de las sorpresas De la noche Fue la confirmación De De una demo Una demo técnica Eh Llamada Platinum Demo Una especie De episodio independiente Que no estará en el juego Y que no representa Para nada La versión final Del juego Eh Y en el que podremos Disfrutar La aventura original Eh Ya disponible O sea Desde esa misma noche Que estaba el evento Ya estaba disponible Tanto en Xbox One Como en PlayStation 4 Completamente gratuita Esa Esa demo Que jugué Vamos Nada más despertarme Porque yo ya no podía No podía más Me tenía que ir a dormir En el que si la completamos Podremos desbloquear Contenido inédito Del propio juego final Cuando Cuando lo tengamos Que por cierto Le voy a añadir Que tras jugarla Bastante Bastante impresionante Temas de Iluminación Eh El tema del Frame rate Es bastante más estable O sea Creo Respecto a lo que pasó En el episodio de Uskay Se nota ese cambio Que han hecho En el sistema de combate Que yo creo Que ha ido a mejor En vez de esa especie De cosa rara Que hicieron Que era bastante Lioso Y La verdad Bastante Bastante bien Pero como ya os digo Es una demo técnica Que dura Es muy cortita Te puede durar 20 minutos Y vas rápido Y 40 Si vas ahí Eh Inspeccionándolo todo Pero bueno Bastante interesante Y con muchas ganas De que llegue ya La fecha del juego Yo la probé Yo probé Para apuntarlo rapidito Yo la probé Inmediatamente Eh A mí me encantó La parte artística Bueno Era como para sacarse La polla Y mostrar un poco Física y tal Eh Pero el diseño Hacía a los Legos Carrol A los País de las Maravillas Muy influenciado Por Kingdom Hearts ¿No? Está más que claro Pero pienso una cosa A la fecha Eh No 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 Pero yo sé Que Hombre Yo lo sé Pero me dijo Que me gustó Lo que vi en la demo No estoy hablando del juego De la demo Lo que no me gustó Es el sistema de combate También es verdad Algo que hay que hacer justo Que no es lo mismo Con un solo personaje Que con cuatro en tiempo real Y tal Vale Lo que pasa es que A mí no me gustó Me parece Ah Joder Es que yo no servino A adaptarme a este tipo De sistemas Pero bueno Es una cuestión de gustos A mí me parece Una cuestión más personal Sí Está vuelto viejo Ya Está vuelto viejo Pero bueno Esto es cuestión de gustos Como dice Capex A mí por ejemplo El sistema táctico No me gusta De los RPGs Pero bueno Va por gustos A mí me gustó Sobre todo La parte del combate Con Noctis Ya Ya Por el final del juego Que ya Ya te enseña Más o menos Como por dónde van los tiros Y yo os puedo asegurar Que en comparación Con por ejemplo La saga Kindle Gears Que el equipo de desarrollos De la propia saga Kindle Gears Es bastante más Más estratégico Que los propios Kindle Gears Eso os lo puedo asegurar Yo te oigo Muy bien Pues Bueno Ya acaba No Edward Se ha acabado ya Todo lo que era La conferencia Bastante Bastante extensa Mucho contenido Mucha sorpresa La demo Recapitulando La demo La serie manga La película En fin Las ediciones La fecha de salida Muy bien Muy bien La verdad que Bastante buen evento Exactamente Hay una serie de trailers Muy Muy chulos Y bueno Para ir terminando ya El programa Vamos a dar paso A la siguiente sección Que teníamos muchas ganas Que es Análisis retro Y para empezar esta sección Nada mejor Que hablar De unos grandes clásicos Tanto de Super Nintendo Como de Mega Drive Los Tinniton Adventures Tanto el Buster Bustlows De la mano de Gapex Que nos lo va a traer Super Nintendo Como del Buster Hidden Trisor Para Mega Drive Gapex Hablando un poquito De este título De Super Nintendo Este magnífico Plataforma Tenemos que decir Que no son el mismo juego De una forma Y el de Mega Drive Totalmente distinto Si Se llaman igual Hombre Originalmente en Japón Se llaman igual Japón no tiene El Buster Bustlows No tiene ese subtítulo Se le puso en América Supongo que para diferenciarlo Realmente el juego Se llamó en Japón Tiny Toon Adventures Nada más Entonces claro Se puede prestar Para la confusión Pero son juegos Totalmente diferentes El de Super Nintendo Es un juego De 1994 Perdón De 1992 94 lo vine a tener yo Como a los dos años De haber salido Desarrollado por Konami Cuando Konami era grande Hacía cosas como La de Metal Gear La humillación al Kojima Inmerecida Cosas como El Castlevania Lord of War Este No cuando Konami era grande De verdad Y hacía grandes juegos Pero no busquemos No busquemos A Edward Que es alta En esa época Cualquier juego Konami era una obra maestra Y este no se queda atrás Estaba basado Su nombre lo dice En los Tiny Toon Los personajes famosísimos Que son una versión Joven De los Looney Toon No son los mismos personajes Pero digamos Son como una equivalencia A todos los Looney Toon Una serie animada De los pequeños Los que estamos como Más metidos en el cuento De pronto del cómico De la animación Pues la tendrán Súper de referente Porque es creada Por Tom Ruger Es un tipo Que creó la mitad De la serie De Hannah Barbera Y que se lo llevó Steven Spielberg A trabajar con Warner Hizo otras cosas Famosísimas Como Animaniacs Como Pinky Cerebro Como fenomenoide O sea realmente Era un tipo pues Super Sí, sí Es un puto crack Una imaginación Súper fértil Y esto Pues tuvo una adaptación Al videojuego En Super Nintendo Como ya decía yo Llamada Tiny Toons En occidente Tiny Toons Adventures Booster Boss Lost Este fue un juego Que a mí me llegó En 1994 Por Carambola Fue el año En que yo tuve Super Nintendo Que me regalaron La Super Nintendo Y que Me llegó con un cambio Con mi hermano Era un juego Que yo No esperaba nada De él Y me sorprendió De forma increíble Primero por ser Un plataformas Siempre lo he dicho Es uno de mis géneros Favoritos Y no es que Mi género favorito Pero aparte de eso Porque era como Un tributo Hecho juego De plataformas De los Tiny Toons Del cine A ver Son seis escenarios Y cada escenario Es temático De un género Muy popular del cine Así vamos a tener Un escenario En el oeste Un western Todo influenciado Por el western La música Del escenario La mecánica Jugable El desarrollo En un vagón De un tren Bueno Como decía Totalmente Totalmente en el cine Tanto así Y esto no puede ser Un spoiler Tantísimos años Después de tantas décadas No te preocupes Que el jefe final Se llama Duke Bader Es el Pato Lucas Bueno la versión Tiny Toon Del Pato Lucas El casco De Darth Vader En un escenario Que es en la estrella De la muerte Una cosa Extremadamente Freaky Y que para mi En ese momento Pues yo flipaba De que estaba Enfrentando a Darth Vader Sabes En un juego En un juego Increíble Pero no solo eso Es que el mismo juego Es un slapstick Los que Digamos Son un poco más cinéfilos Saben que el slapstick Es el gag O sea el chiste Pero que usa de referencia La violencia Vamos a ponerse lo fácil Lo que es Charles Chaplin O lo que sería Jackie Chan Cuando fusionó La forma de actuar De Booster Keaton Con las artes marciales La gracia está en el golpe Sabes Eso en el juego En la serie animada Original de Ruger Es muy importante Porque los Looney Tunes De la C-Box Bonnie Hace mucho uso de eso Bueno El videojuego Logró coger Esa esencia Slapstick Y que Se sienta En el desarrollo De un juego De aventuras De 16 bits Lo cual para mi Es increíble Yo lo digo así Fácil para resumir Si les gustan Las plataformas Si les gusta El cine Si les gusta En específico El género El Slap Sleek O sea Comediantes del cine Mudo O Charles Chaplin O Booster Keaton Inclusive A Kee Chan Van a encontrar eso En un juego Con unos sprites Enormes De una época Quizás técnicamente No era tan fácil De hacer Y ahí está Su magistralidad Yo por eso A Tiny Toon Booster Le pongo de nota Ya mirándolo En perspectiva Un 8 Y yo que tengo La oportunidad De haber jugado También el de Mega Drive Me parece Y ya me dirás Tú que opinas Un juego que supera Al de Sega Totalmente Desacuerdo Desacuerdo No me podía esperar Menos Maldito Pero sí A mí me encantan Ambos son grandes juegos Pero el encanto De estar jugando Como varias películas Con los Tiny Toons Me hace Amar y adorar Este juego Totalmente Respetable Tiene también Este juego Aparte de las acciones Que ha comentado Unos escenarios Totalmente Cinematográficos Tiene como una parte De minijuego En la que bueno Se podía No sé si nos puede hablar Un poquito de ello En la que se podía Coger vidas Puntos Demás Y tens Que hacía que Por un lado Que descansara De la parte Cinematográfica Exacto Entre escenario En escenario Tienes No sé Como a lo Mario Bros 3 Pero sin ser tan sencillo De ser más minijuegos Tienes Tienes Y puedes pues Claro Ganar una vida Más Me vas a decir ¿Por qué es importante? Porque este juego Y gracias por recordármelo Porque omití Algo muy importante Tiene algo muy raro En los 16 bits En web plataformas Tiene selector De dificultad No lo puedes poner En fácil Normal o difícil No El juego viene Con una dificultad Y quizás la dificultad No sé De un Donkey Kong Radica en los escenarios Finales Y en encontrar Todos los secretos Pues no Este juego Tiene selector De dificultad Tiene fácil Normal o difícil En un plataformas De 16 bits Es que yo no recuerdo Otro Muy extraño Claro Muy extraño ¿Cómo se hace más difícil? Uno Porque los enemigos Son más rápidos Y dos Porque tienes menos vidas Para pasártelo Entonces En el dificultad Máxima En Hard Es donde se hace Realmente vital Jugar bien Los minijuegos O sea que no son Un añadido cualquiera Son parte importante De la jugabilidad Totalmente De acuerdo Es un juegazo Tío Un juegazo Muy desconocido Yo echando La vista atrás Y esa dificultad Un juego de plataformas De 16 bits Se me viene a la cabeza Castle of Illusion Y ahora mismo Poco más Vamos Así ahora mismo Es una cosa Muy entesuso Sí Pero es que el Castle of Illusion No lo tienes en Super Nintendo Claro Sí Sí Ya se está hablando De la plataforma De 16 bits Así que Un 8 ¿No? Que se quede esa nota Un 8 Bastante buena nota De juego Y nada Un plataforma De referencia De 16 bits Y Bueno Voy a hablar yo De Mega Drive No es otro Que el Buster Hidden Trisor ¿Por qué digo Que me parece Superior Al de Vamos a ver Son dos juegos Completamente distintos Incluso en su estilo Pero quiero escuchar Sí Yo te voy a explicar Por qué Este Este se aleja Del estilo cinematográfico Son unos paredes Más pequeños Y es un estilo Más De Sonic ¿No? Como los Sonic Totalmente Muy parecido Vamos Muy influyente Los Sonic De Mega Drive En este título Este título La del 93 Bueno Creo que era En Japón Salió al final Del 92 Pero aquí nos llegó En el 93 Quiero recordar La mecánica Es muy simple O sea Son tres botones De acción Uno En el que se salta Otro En el que Lo único que sirve Es para hacer Como una frenada Cuando se corre En vez de hacer La bola de Sonic Pues hace como una frenada Para matar a los enemigos ¿No? Y otro Es el especial Es simplemente La ayuda De un compañero De Buster Bonnie En el que Lo único que hace Es como limpiar El escenario ¿Vale? Para que nos hagamos una idea Limpiar el escenario De enemigos Y tú puedes continuar Esos son los tres botones De acción Muy simple el juego Eh ¿Por qué digo Que me parece tan genial? Sobre todo Por la duración Que tiene La cantidad De fases Creo que son como Unas treinta fases Sí Que es un elemento Inverciador importante Con el de Nintendo Sí 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 Pero totalmente Capaz Este juego No te dura Menos de una hora Y eso Completándolo bien Sabiendo de memoria Donde están Todas las cosas Porque muchas veces Te puedes liar Entre los niveles Tienes que buscar La salida De más Y muchas veces No sabes dónde está Simplemente Ya tienes que ir No es todo Hacia la derecha Muchas veces Hasta arriba Abajo En fin Tiene Algunas pantallas Que hay diferentes salidas Por lo cual También después Hay diferentes pantallas O sea Hay como unas Siete u ocho Niveles Que Para entrar en ellos Debes jugar Otra vez En la pantalla anterior Por así decirlo Al ser un juego Tan Digamos Tan duradero Para la época No todo el mundo Podría echarse Una hora Hora y media Para completar el juego Como no se podía guardar A cada nivel pasado Te daban una contraseña Un password Para que la pantalla Del título Cuando fuese a encender La consola Digamos Pudiera volver a empezar Desde ese sitio Yo cuando era pequeño Jamás utilicé Esa opción Ni sabía siquiera Para que servía Simplemente Jugué tantas veces Que llegué a pesármelo Y nada más Sabes que en la época Tenía 10 o 12 juegos Y era lo que siempre jugaba Y ya está Exacto Hasta Hasta que te cansaba Del juego O tenía otro En cuanto a los ítems En vez de anillos Como son Tenía zanahorias A las 50 zanahorias Tenía una ayuda especial Para limpiar la pantalla Esta ayuda No la puede utilizar En las pantallas de voces Las pantallas de voces Son totalmente individuales Tenía también Un diamante De invencibilidad Que duraba una serie De segundos Así como son Y las estrellas Muy parecido Es que recuerda mucho a Sony Incluso la forma de correr Del personaje Tiene 3 corazones De vida De daño Cuando te quitan Esos 3 corazones Pues te quitan una vida Y se puede ampliar Hasta 4 o 5 corazones Meanté una campanita Que también La podías coger En el escenario Por así decirlo Además de las 50 zanahorias Que también tenías También un ítem De ayuda especial ¿No? Sí Por si quisieras Por las veces Que se Digamos que Te puede encontrar Con muchos enemigos En pantalla Para utilizarlo Lo veré muy bien Más cositas La historia Es muy simple Bastante simple Buster Bonnie Encuentra una hoja De papel De la que parece Ser un mapa Que da al tesoro Lo típico Montana más Se la arrebata Se asocia Con un científico loco Secuestra a gran parte De los amigos De Buster Los encierra a algunos A otros Los claviza Mediante el uso De un casco ¿Vale? Y tendremos que liberarlo A medida que vamos Avanzando Pasando fases Y buscando el tesoro A la vez Nuestros amigos Son con los que Nos enfrentamos En cada final De cada zona Este juego Es muy rico En escenario Sobre todo Es su parte fuerte Empezamos Lo que es Una pradera Después un bosque Llegamos a una cueva Después fuego Pantallas de agua Pantallas de nieve Pantallas en una fábrica Que son increíbles Ese tipo de pantallas Las más difíciles La del barco Onde del barco Es mi preferida Y en realidad Este juego En realidad En eso no nos podemos quejar Mucha variedad De escenarios De situaciones Y eso es lo que yo he dicho Aproximadamente Son unos 25 niveles De juego Normal Digo normal Porque es No repetirme Porque muchas veces Hay diferentes pantallas Y demás Si tuviese que darle Una nota al juego Sería 8 o 5 No llegaría al 9 Pero por poco No, no, sí En serio Yo creo que No le ha dado La oportunidad Que se merece No le ha dado Un chance tan grande Pero es increíble Pero es que también Puede hacer un Desbalance A favor del Super Nintendo Todo el cuento De Star Wars De las películas Por ejemplo El escenario del oeste Esa música Tan a los Spaghetti Western ¿Sabes? Pero Y claro Ahí El Yamaha 2612 No se puede lucir Tanto en Mega Drive Yo no lo siento En este juego Como por ejemplo En Street of Rage No tienen un Yushu Koshiro detrás Y en Super Nintendo Son muy fieles No solo de los temas De la serie Sino los que hacen Originalmente Como para ambientación Me parecen muy superiores Quizás donde Yo lo veo superiores Muy muy superiores En el planteamiento de historia Todo este asunto De una obra de teatro En diferentes géneros Del cine Y la música Jugablemente me parece Más complejo El de Mega Drive De por si yo Estoy de acuerdo contigo Para mi es como una fusión De Sonic Con Wario Es un juego Bastante particular Pero bueno Para gustos Y flores Desde aquí Los recomiendo Gracias Ambos juegazos Eso está clarísimo Colorido Aprovechándote Capi Preguntarle a la gente Aquellos que hayan tenido La oportunidad De jugar ambos Aprovechemos este espacio Para ese debate Claro Que nos digan En los comentarios De iVox O de Youtube Con cual se queda Y por qué Eso estaría muy chulo Claro que si Estaría muy bien Y nada Voces finales Son partes totalmente Independientes Que se me ha olvidado Simplemente Darle cinco golpes Al científico loco Digamos Y ahí se libera Lo que es nuestro amigo Y bastante currada Bastante currada Muy facilita Un juego bastante sencillo En su mayoría Salvo algunas pantallas Pero muy currada Esa parte Muy bien Los voces Que además Es algo que adolece Digamos De Super Nintendo Salvo en un par de ocasiones Que estamos enfrentando Como se ha dicho A la de la realidad De Pato Luca Pero sí que Se echa un poquillo Más de menos Pero bueno Yo creo que ambos Son juegos Que fueron muy eclipsados Al ser Mega Drive Y Super Nintendo Consolas donde Las plataformas reindaban Y haber otros exponentes Más grandes Como tú decías Sonic O en el caso de Nintendo Los Mario mismo Los Donkey Kong Pasaron muy desapercibidos Yo creo que ambas son Como dirían los norteamericanos Literalmente Hayden y Jensen Son ollas totalmente desconocidas A mí me duele mucho El de Super Nintendo Porque no lo tengo En mi colección Ese juego se me extravió Con los años Y bueno Estoy cazándolo Aparte no es caro Vale 10, 15 dólares El cartucho Pero estoy esperando El chance de encontrármelo Digamos En unas condiciones estéticas Muy bonitas Porque ese es un juego Que a mí Volverlo a jugar En algún momento Me va a despertar Una nostalgia muy especial Bueno pues Sin nada más que añadir Solo ya Daros la La despedida A cada uno en particular Por haber estado aquí Nos guardamos También de los compañeros Tanto de Gasolay Como de Lore Que no han podido estar por aquí Por motivos personales Laborales y demás Y nada chicos Simplemente Gracias por haber estado ahí Por escucharnos y demás Y luego emplazamos Al siguiente punto de mira Tanto Reload Como Como en el punto de mira Que estaremos preparando Una cosita Pero bastante grande Así que nada Despedida final chavales Adiós Con el corazón Adiós Compra Final 15 Y la PS4.5 Menos mal que caiga plata Porque de cantante Se muere de hambre Ay que tristeza la mía Dios mío ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Bienvenidos a En el punto de mira